De Venezuela, el Tribunal Legítimo, don Miguel Ángel Martín, muy buenas noches. Buenas noches, un placer y gracias por la conexión. Señor Martín, ¿qué indicios tienen ustedes acerca de estos pagos hechos a Podemos? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta, o hay que precisar, es que nosotros, dentro del Tribunal, en una denuncia presentada por la Fiscal General, de la República Venezolana, la reconocida y designada por la Asamblea Nacional Venezolana, se presentó una denuncia por los casos de Odebrecht. Fueron construcciones que fueron contratadas durante el gobierno del señor Chávez y después fueron continuadas, reconducidas por el gobierno del señor Nicolás Maduro cuando él era un presidente todavía legítimo. En esa investigación, en ese proceso judicial, se hizo una revisión de más de 17.000 cuadernos probatorios relacionados exclusivamente con megaconstrucciones que llegaron a 2.5 millones de dólares de obras importantes para la infraestructura para Venezuela que no fueron construidas en casi un 90%, no se construyó, ferrocarriles, puentes, etc. Allí nosotros, ese proceso judicial, como la mayoría de las constituciones en el mundo, necesita una autorización del Poder Legislativo y nosotros obtuvimos la autorización del Poder Legislativo y bueno, fue enjuiciado y condenado el señor Maduro y por eso es que él dejó de ser presidente legítimo y ahorita tiene una actuación de facto, legalmente. Ahora bien, durante la revisión del debate probatorio, encontramos varios instrumentos diferentes en materia de prueba que relacionaban un caso de delincuencia organizada transnacional y activamos la Convención de Palermo. Esta Convención de Palermo empezamos a realizar una actividad de caso por caso y nos encontramos con financiamiento, cuando hicimos el tema del estudio electoral, nos hemos encontrado con financiamiento sospechoso, contrataciones sospechosas, de personalidades que son europeas, entre ellas españolas, que han estado prestando algún servicio en Venezuela en varias instituciones y después hemos encontrado en Ecuador y también en Bolivia y en Brasil. Coincidimos o encontramos información de personas que después fundaron el partido de Podemos y observamos que, bueno, son dineros y recursos, en el caso venezolano, son dineros venezolanos que pretendemos recuperar algún día, porque fueron pagos sospechosos, y en Ecuador encontramos que en un programa que tenía el presidente Correa, Prometemos, también se hizo contrataciones muy parecidas a las que se hicieron en Venezuela. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación desde el tribunal, pero conformada por un equipo de expertos en seguridad y defensa del hemisferio, en el cual yo formo parte, en donde estamos coordinando y revisando todas las pruebas en materia del sistema electoral y financiamiento de partidos y, lamentablemente, nos hemos encontrado con elementos que deben ser investigados en Europa, en el caso de ustedes en España, como yo estuve en España presentando una denuncia formal en el Senado y, bueno, comenzó allí una discusión que no tiene nada que ver con el tema político, a pesar de que es un partido político, sino que tiene que ver única y exclusivamente con saber la verdad, si hubo un delito o no hubo un delito. Sí, señor Martín, aquí en España siempre hemos sabido de la relación que existía entre los dirigentes de Podemos con el régimen chavista, primero con Hugo Chávez, después con Nicolás Maduro, y la constatación de que habían realizado servicios para ellos, por los que presumiblemente habrían cobrado. Pero no sabíamos que eso pudiera tener relación alguna con el escandaloso caso Odebrecht que ha afectado a 12 países de todo el mundo. Sí, lo que pasa es que nosotros no hemos llegado a algo conclusivo, ni tampoco es una teoría de la conspiración, quiero quedar claro en esto. Sencillamente hemos obtenido pruebas de hechos que ameritan ser estudiados y calificados, porque en el caso de Odebrecht, que todos sabemos que fue un mecanismo que utilizaron varias organizaciones políticas del mundo para obtener dinero, no solo para obtener dinero para beneficio personal, sino que se ha utilizado el dinero triangulado a otros países con fines políticos. Y hemos encontrado, por ejemplo, pagos de encuestadoras, de análisis, de propagandas hechas en República Dominicana, en México, campañas que son hechas en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, pero siempre aparecen relacionadas algunas personalidades, entre ellas españolas relacionadas con el partido Podemos, ya después de creado, que ya tiene varios años, porque esto viene de vieja data, en donde ellos participaron físicamente y fueron contratados. En el caso venezolano, yo tengo las probanzas y las he entregado a los organismos internacionales correspondientes, porque en Venezuela no tenemos Estado de Derecho, lamentablemente. Entonces, me veo obligado a seguir los canales de la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional. Es decir, si yo encuentro que hay alguna circunstancia que esté relacionada con el gobierno español, mi deber es ir a España y llevar los elementos de prueba, y después las instituciones españolas se encargarán de hacer las pesquisas, apertura de juicio, o lo que ellos a bien tengan de acuerdo a las leyes respectivas. Pero nosotros hemos encontrado que en el caso venezolano y en el caso ecuatoriano, y hemos ido encontrando poco a poco, que siempre utilizaban cátedras, actividades académicas, contrataciones en diferentes organizaciones gubernamentales variadas. No es normal que una persona vaya a Venezuela, por ejemplo en el caso de gente de Podemos, vaya a Venezuela y tenga un contrato en PDVSA, tenga un contrato en el Instituto del Seguro Social, que es el equivalente a la seguridad social de ustedes, tenga un contrato con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenga un contrato con las Fuerzas Armadas, tenga un contrato de prensa, tenga... O sea, no es normal, eso no es normal. Y lo presente en el que es que en aquel momento Chávez lo presentó como el gran asesor del socialismo del siglo XXI, y repito, no es un contexto ideológico, ni político, sino que es un tema de legalidad, el que yo estoy puntualizando. Sí, señor Martín, la verdad es que el caso Odebrecht fue lo suficientemente escandaloso y salpicó a todo el mundo, hasta el punto que el propio expresidente de Perú, Alan García, se pegó un tiro cuando iba a ser detenido por estar implicado en el mismo. No sabíamos que quizá el régimen de Maduro lo estuviera utilizando para desviar dinero de otra manera, pensábamos que se quedaba en simples sobornos a una serie de dirigentes de países para conseguir obras millonarias. Sí, pero no es solo un problema de un país o de un régimen, como el caso venezolano, dictatorial, no es eso. Aquí está involucrado gente de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, en Estados Unidos, en España. O sea, esto es, esto es una especie de mafio, una organización que se está investigando poco a poco, porque no es normal, no es normal que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, durante algunos años, se haya impedido sanciones a regímenes, como ejemplo, en el caso venezolano, y después descubrimos que las sanciones estaban potenciadas por diputados que habían obtenido escaños en países como España. Estos son sospechas, ¿ok? Esto no es solo especulación, sino que cuando te llega el dinero, y el dinero tú lo usas para crear un partido político, para campañas electorales, para ganar elecciones, no solo en España, sino en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos, en México, en Brasil, lógicamente tiene que prendernos las alertas, y aquí no podemos quedarnos callados, porque esto, el problema es que aquí está el narcotráfico involucrado, están organizaciones terroristas involucradas, y esto hay que atacarlo de una manera frontal, y el que esté metido en esto, sea quien sea, tiene que ser castigado, tiene que ser señalado, tiene que ser sancionado, tiene que ser apartado de la sociedad, rechazado por la sociedad, porque es un delito que no es común, no es una persona que roba, no es una persona que solamente está estafando a alguien, no, está robando los sueños de las personas, está controlando países, y es un peligro, nosotros hemos observado también el tema del sesgo ideológico, lo mismo que está ocurriendo, que se está apareciendo en España, ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, con los temas educacionales, ya nosotros lo conocemos, porque lo hemos analizado y estudiado, entonces, bueno, nuestra obligación es aprender las alertas a la institucionalidad, que es lo único que puede cuidar, que no avance las organizaciones criminales, solo eso, y por supuesto, la denuncia que ustedes realizan, también pública, que es sumamente importante, como censores de la sociedad. Sí, señor Martín, y nos dice también que dirigentes de Podemos, recibieron dinero directamente de Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador, a través del programa Prometeo, que contemplaba 54 millones de dólares, para traer talento a Ecuador, científicos o académicos, y que sin embargo fue desviado hacia Podemos. Eso es totalmente cierto, a través, no de Podemos directamente, sino a través de una organización, el CELAC, y de contrataciones directas a dirigentes de Podemos, no a Podemos como organización, sino a los dirigentes, a los creadores de Podemos, y a través de un centro de estudios, ahorita no recuerdo el nombre, pero el centro de estudios, con el cual ellos hacen las contrataciones. Entonces, todo eso tiene que ser investigado, en Ecuador, estamos pidiendo que se active la convención de Palermo, como lo pedimos en España. Ya después le corresponderá, amigo, a cada país, a cada institución, hacer el papel que le corresponde, eso es una convención internacional, no podemos callar la existencia de esta convención, porque fue firmada en las Naciones Unidas, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver con la trata de personas, tiene que ver con la legitimación de capitales, y estos delitos, que involucran a varios países, automáticamente, se activa la convención de Palermo, y esa es una norma de derecho penal internacional, y la obligación es que cada país, que esté involucrado, puede abrir el juicio, lo que se llama justicia universal, justicia transnacional, ustedes los españoles han sido banderas, en la justicia universal y transnacional, y sencillamente, lo que hay que cumplir, lo que está en la ley, lo que ustedes mismos en España, han hablado siempre de Estado de Derecho, recuerden que nosotros venimos de ustedes, los españoles, y nuestras leyes, su origen es precisamente, las mismas leyes que ustedes han tenido, y las conocemos muy bien, porque estudiamos con los mismos libros. Sí, señor Martín, esta convención de Palermo, es un protocolo internacional, de Naciones Unidas, para combatir la delincuencia transnacional, me imagino que si ustedes se amparan en ella, igual que juzgaron a Nicolás Maduro, desde el exilio, y aunque le condenen, nada pueden hacer, puesto que él está protegido en Venezuela, si ustedes apelan a esta convención internacional, poniendo en el foco, presuntos delitos cometidos, a lo mejor por dirigentes de Podemos, esto sí debería activar mecanismos legales, ¿no? Sí, claro, mire, en el derecho y para la justicia, lo que se necesita es un juez, un juez, en Brasil, ahí estaba el juez Moro, en el momento importante, hoy, ministro de justicia, y se activaron, se activó la policía federal, y la fiscalía brasileña, para destapar ese entramado, en Venezuela, nosotros lo hemos hecho, humildemente, a pesar de que estamos en el exilio, activando la justicia universal transnacional, y cumpliendo con nuestro deber constitucional, venciendo, venciendo, incluso el tema de la territorialidad, porque estamos hablando de delitos transnacionales, por supuesto, nos servimos de otros sistemas de justicia, el sistema norteamericano, nosotros hemos instado, los procesos ante el sistema norteamericano, nosotros tomamos decisiones, muchas veces, constitutivas de derechos, en el juicio Maduro, fue un juicio de condena, penal, donde cumplimos, todos los procesos, los protocolos, que establece nuestra constitución, y la ley, incluso el juicio, fue aprobado, por el congreso venezolano, en una decisión, inédita, donde hubo nada más, cuatro votos en contra, toda la mayoría de los diputados, lo aprobaron, y después se dictó la condena, y también fue avalado, y aprobado por el congreso venezolano, ahora estamos pidiendo, que lo incluyan, en la alerta roja internacional, y para eso necesitamos, los canales, diplomáticos, no existía una presidencia legítima, producto de ese juicio, se generó, la presidencia legítima, que hoy ostenta, el presidente encargado, Juan Guaidó, y se está, bueno, él está haciendo un trabajo, de gobierno ejecutivo, donde, se ha nombrado, un canciller, y a través de eso, estamos pidiendo, que se utilicen, los canales internacionales, regulares, en el caso de, de Chile, por ejemplo, en el caso de Pinochet, fue un ejemplo, de cómo, la justicia universal, y transnacional, se activó, en Argentina, se activaron, varios juicios, contra, en la época, desaparecidos, en, en España, en la guerra española, y fueron activados, en Argentina, fueron procesados, y la justicia, Argentina, tomó sus decisiones, es decir, si se trata de terrorismo, si se trata de narcotráfico, si se trata de delincuencia organizada, transnacional, cualquier país, que esté involucrado, puede asumir la jurisdicción, España puede asumir la jurisdicción, no sólo, en el caso de, de Podemos, sino, si está relacionado, si está relacionado, el Estado español, de alguna manera, está obligado a abrir, el proceso judicial, como lo puede abrir, en el caso de Ecuador, o lo puede abrir, la justicia venezolana, nosotros, lo que hicimos fue, abrir la caja de Pandora, y estamos tratando, de dirigir la caja de Pandora, porque estamos luchando, contra, un monstruo, de muchas cabezas, donde hay mucha gente, involucrado, mucho dinero, involucrado, hay gente que, le cuida el dinero, a estos, a estos dictadores, al general Atos, y, hacen trabajo, para muchos, políticos, que tienen, una intención, que no es el bienestar, de los ciudadanos, del mundo, y, bueno, sino el control, de poder, una lucha, de poderes, yo me considero, en buscar el bienestar. Señor Martín, entiendo, por tanto, que ustedes han puesto, en conocimiento, de la justicia española, sus averiguaciones, acerca de este asunto. Lo hicimos, a través del Senado, yo estuve, en el Senado, me dio un derecho de palabra, en el Senado, hace un año, yo estuve allá, llevé algunas probanzas, llevé algunos elementos, entiendo que se abrieron, algunos procesos judiciales, yo no soy fiscal, yo soy juez, yo sencillamente, dentro de la jurisdicción, que yo manejo, encontré, algunos vestigios, que deben ser investigados, y yo los elevo, a la autoridad correspondiente, basado en la convención, de Palermo, y, después más allá, no puedo ir, porque, no me corresponde, porque eso es, ya sería la, la justicia española, la que tendría, que revisar, si hay delito, o no hay delito. Pues veremos, hasta donde llega, todo este asunto, don Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo, legítimo de Venezuela, que se encuentra en el exilio, muchísimas gracias, por atender nuestra llamada, desde España. A su orden, y saludos a todos, gracias. Muchas gracias, muy buenas noches.